Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y al universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de un montón de temas, tantos que no me caben en el titular del vídeo de hoy así que comenzaré para que el vídeo no se haga demasiado largo. Fijaros, la primera noticia de la cual quiero hablaros es esta de aquí, una noticia que se ha confirmado en las últimas horas tanto por la protagonista Jade Raymond como por parte de Playstation. La ex jefe de Stadia Games, Jade Raymond, anuncia un nuevo estudio respaldado por Playstation que se llamará Haven un estudio que creará una IP original para la nueva Playstation 5. Vamos a hacer un poquito de análisis de esta noticia, ¿por qué? Porque aquí hay dos cosas que ver lo primero, esta señora fue despedida barra puesta en la calle por parte de Stadia hace un par de semanas lo vimos en este canal, Stadia con su jefe a la cabeza, decidió acabar con todos los estudios internos Google dijo no vamos a hacer juegos de características nuestros propios, ok, los estudios los cerramos y por lo tanto esta señora, la que veis aquí en pantalla, se quedó sin trabajo. Google se ve que le ofreció para poderse quedar dentro de la compañía, pero ella denegó esa opción ¿por qué? Porque parece ser que entre otras cosas tenía en mente crear este proyecto un proyecto que vamos a leer un poquito más para entender de qué se trata. Como podéis ver aquí, esta señora ha creado un estudio que se llama, o ha nombrado, o ella ha registrado como el estudio Haven Entertainment Studios y tendrá su sede en Montreal, en Canadá. Su primer juego será propiedad intelectual original financiada 100% por Sony Interactive Entertainment. ¿Ok? ¿Quién no conozca la historia de esta señora? Bueno, pues la resumo brevemente, ¿de acuerdo? Esta señora era la productora veterana de la saga de Assassin's Creed y el estudio Motiv de Electronic Arts y como os he dicho dejó su reciente puesto en Google después de que decidiera Stadia cerrar todos los equipos y desarrollos, ¿ok? Según lo que dice ella, literalmente al hacer un balance de su carrera durante los últimos años y comenzar a pensar qué hacer a continuación, llegó a la conclusión muy simple. Necesito volver a lo que más amo hacer y hacerlo de una manera que le dé a nuestro equipo la libertad de explorar, inspirar y crear, dijo en un comunicado. Con lo cual, podéis ver que esta señora personal que venía del propio estudio de Google Stadia ha generado este nuevo estudio en Montreal, ¿de acuerdo? Y ahora trabajará para una IP exclusiva de PlayStation 5, ¿ok? Esto puede dar lugar a muchas conversaciones en la caja de comentarios. La primera, como PlayStation, aquí ha estado hábil, ha rescatado a un grupo de profesionales encabezados por esta señora y los ha puesto a trabajar en un videojuego, el cual será una IP nueva que dentro de mucho tiempo, porque acaba de instaurarse este estudio, verá la luz, recogiendo un poco lo que viene siendo la esencia de lo que quería hacer Stadia. Y probablemente, y esto no sé si hasta qué punto podría ser verdad, el trabajo en el cual estaba trabajando esta señora, ¿de acuerdo? La idea de la IP que iban a sacar en exclusiva para Stadia, lo que fuera, vaya a ser lo que vayan a sacar para PlayStation 5, porque evidentemente PlayStation aquí, cuando ha hablado con esta señora, le ha dicho, bueno, vosotros tenéis un estudio nuevo, pero ¿qué vais a hacer? ¿o qué vais a pensar hacer en el futuro? Y este juego ha tenido que convencer a Sony por algún motivo. Y probablemente, como os digo, detrás de este movimiento, esta señora, después de irse de Stadia, a lo mejor, y digo a lo mejor, porque aquí no hay pruebas encima de la mesa, ha rescatado el proyecto que en mente tenía para hacer dentro de Stadia, ¿de acuerdo? Y si no es así, a lo mejor tenía otro proyecto en el cajón, que ahora ha aprovechado para vendérselo a PlayStation, ¿ok? Ponerme en la caja de comentarios, ¿qué opináis al respecto de esta noticia? La cual, honestamente, es una buena noticia. Una persona que no tenía trabajo, después de haber dejado el tema de Stadia, por la situación que Google planteó, que yo os expliqué, pues ahora ha abierto un estudio y ya tiene un encargo por parte de PlayStation, ¿ok? Mucha gente me podría haber dicho en la caja de comentarios, bueno, aquí Xbox podía haberle tentado a esta señora, etcétera, etcétera. Sí, también. Phil Spencer, a través de las redes sociales, ha felicitado a esta señora por encontrar trabajo con PlayStation, ¿de acuerdo? Es una situación la cual ha sido bastante repentina después del despido de Stadia, con lo cual, aquí, incluso a Xbox, probablemente le haya pillado hasta de descuido, ¿ok? Porque si Xbox, con todo lo que está firmando, que ahora veremos, ¿de acuerdo? Se entera de esto o intenta acercarse a este proyecto, podría haber sido un proyecto interesante para ellos, ¿ok? Ahora, un proyecto que, como digo, va a ser una IP en exclusiva para PlayStation 5, según lo que ha dicho la propia responsable de este nuevo estudio. Por otro lado, voy a traeros una noticia, un poquito más, entre comillas, bohemia, que es esta de aquí. Sí, Respawn se convierte en la primera desarrolladora de videojuegos nominada a los Oscars. El documental Colette, incluido en el juego Medal of Honor, Above and Beyond, el juego de realidad virtual de Respawn, Entertainment y Oculus Studios, es nominado al mejor documental corto. Y esto es una gran noticia. ¿Por qué? Porque, por primera vez en toda la historia, algo vinculado con el mundo de los videojuegos, entendiendo el videojuego como un arte, está nominado a los Oscars. Hemos visto como en anteriores nominaciones a los Oscars, no hace mucho, Kobe Bryant, con un corto de su producción, consiguió un Oscar, pero en una película de animación, ¿de acuerdo? Y en este caso, vamos a ver como un videojuego de la marca Respawn Entertainment, de este estudio, puede optar a conseguir un Oscar. Algo que no es tan tonto como pueda pareceros. Esto es bastante importante, porque esto es poner la patita dentro de un mercado, el cual siempre a los videojuegos ha mirado de reojo, porque evidentemente, hasta cierto punto, el cine se considera el séptimo arte, algo por encima del resto de categorías literarias, exceptuando la literatura y la música, y que los videojuegos metan la patita en los Oscars, es algo muy importante. Tanto para el mundo de los videojuegos, como para este estudio, el cual, evidentemente, si lo ganara, este corto, realmente, pues tendría una medalla que colgarse, la cual sería como un hito dentro de la historia del mundo de los videojuegos, ¿ok? Por otro lado, voy a hablaros de esto que vais a ver en pantalla, que os voy a poner en pantalla, que veis aquí en el póster, que es el nuevo trailer de Returnal. Un nuevo trailer que vais a ver aquí, ¿ok? Vamos a quitarle el audio. Y este nuevo trailer, como podéis ver, está capturado en PlayStation 5 y hace un poco hincapié en el tema de la historia. Una historia a la cual, dentro de nada, a finales de abril, saldremos de dudas de si el videojuego vale o no la pena a nivel de lo que viene siendo su propia historia. En cuanto al videojuego, un poco más de lo mismo. Returnal es un juego que ya desde hace mucho tiempo estamos viendo, tanto en trailers como en comunicaciones por parte de PlayStation, el lanzamiento, como os digo, es inminente a finales del mes de abril y lo que estamos viendo en este trailer es un poquito más de cómo va a ser el tema de la intrahistoria del videojuego. Honestamente, tampoco es que se desvele mucho al respecto. Lo único que puedo deciros es que dentro de la comunicación de PlayStation, lanzar este trailer a pocas fechas del lanzamiento, lo único que quiero hacer es remarcar la importancia para la compañía de este título. A este título se le está apoyando muchísimo desde el punto de vista del marketing, con muchos lanzamientos de trailers, con mucha información al respecto del juego y ya veremos qué resultado tiene. Como podéis ver aquí en las imágenes, el videojuego tiene una pinta estupenda y probablemente para PlayStation, como os digo, sea una de las mejores bazas que tenga a principio de año, teniendo en cuenta que este es uno de los pocos juegos exclusivos que va a lanzar al mercado después de los lanzamientos que hemos visto hasta el momento. Este es de los juegos que están anunciados con fecha, conjuntamente con el Ratchet & Clank, los cuales van a hacer que los jugadores de PlayStation a lo largo de estos meses se entretengan. Con lo cual, como digo, para los jugadores de PlayStation, este juego debe ser importante, de ahí que PlayStation le esté dando tanto bombo con tantas comunicaciones, como por ejemplo en este tráiler, un tráiler que es más para recordar la historia, el cual está grabado en PlayStation 5 y te recuerda que el juego, como habéis podido ver, saldrá a finales del mes de abril, ¿ok? Visto este tráiler, ya me pondréis vosotros en la caja de comentarios ¿qué opináis al respecto? Y vamos a seguir en el orden del día con las noticias explicando dos cosas de Call of Duty. ¿Por qué? Porque Call of Duty Warzone ha baneado a más de 30.000 tramposos tras corregir un fallo que dejaba terminar partidas antes, ¿ok? Esto es bastante importante porque para los videojuegos competitivos online que haya tramposos no hace ningún favor a la comunidad, hace que mucha gente se frustre, deje el videojuego y esto las compañías se lo toman muy en serio, ¿de acuerdo? Y en este caso, Call of Duty Activision ha tomado cartas en el asunto y ha acabado con 30.000 personas así como el que no quiere la cosa. Pero si cojo esta información de Call of Duty, no es tanto como para hablar de esto, que esto es bastante habitual, los tramposos que hay en Call of Duty como hablar de los graciosos que hay en Call of Duty. Sí, como me oís, los graciosos. ¿Por qué? Porque o bien sin querer o ver queriendo alguien ha hecho una gracia que no tiene ninguna gracia dentro de Call of Duty. Muchas veces dentro de los videojuegos todo el mundo sabe que se meten easter eggs para que la gente los descubra y a veces hacen gracia, ¿de acuerdo? La gran mayoría de las veces. Pero ¿qué sucede cuando un diseñador de Call of Duty mete un logotipo nazi en el videojuego? Fijaros. Como podéis ver aquí en esta noticia de PC Gamer dice lo siguiente. Un jugador de Call of Duty se da cuenta de que hay un símbolo neonazi en el emblema que ha pagado por él. O lo que es lo mismo. Como podéis ver en este emblema con un crédito que es de Activision o lo que es lo mismo. Esta imagen ha salgado del videojuego. Parece ser que el emblema en cuestión que proviene del pack Chimera Pack un paquete de cosméticos de 11 dólares que está dentro del juego desde principios del año 2020. Parece ser, como podéis ver aquí que está basado en un emblema nazi. Como podéis ver el emblema de Chimera Warzone está a la izquierda mientras a la derecha está el logotipo del batallón Azov. Un batallón el cual está muy unido al tema de la Segunda Guerra Mundial y que está muy unido a la Segunda División de los Panzer de las SS de Adolf Hitler. ¿Ok? Y esto no es ninguna broma. ¿Por qué? Porque si esto es cierto automáticamente este videojuego en Alemania no se va a poder vender. Repite que quede claro. Si esto es cierto que lo es porque la imagen es bastante significativa de esta esvástica de una manera la cual se utilizaban las naciones arias para exaltar el tema del nacionalismo nazi. ¿Ok? Automáticamente en muchos países Austria, Polonia, Alemania principalmente Alemania el videojuego se podría retirar inmediatamente. ¿De acuerdo? Esto vaya de antemano. Y segundo que evidentemente si esto es así Activision tendría un problema legal por haber intentado meter este tipo de contenido el cual pues el diseñador que lo hizo debería saber muy bien de lo que estaba tratando porque aquí no vale la excusa de que diga el diseñador. No, es que no sé exactamente qué estaba utilizando. Yo cogí ese diseño de internet me gustó y lo puse. Esto no funciona así, señores. Todos los diseños tienen derechos de autor y muchos diseños son parte de la historia y este es de la historia más negra de Europa y del mundo. Con lo cual aquí lo que debería hacer Activision es cuanto antes quitar este emblema de aquí tenga o no relación con el que veis a la derecha. Aquí tenéis los dos emblemas pues sea o no sea relación directa entre uno y otro que evidentemente se puede ver que sí que es ¿de acuerdo? Pero bueno aquí que cada uno saque sus propias conclusiones lo que debería hacer Activision es primero retirar este emblema y segundo hablar con el gracioso que lo haya creado un gracioso el cual desde el punto de vista de los jugadores ¿de acuerdo? Si lo ha hecho con esta intención está muy mal hecho ¿ok? Otra cosa es que digan no es que el significado que hay detrás de esta imagen no es esta de aquí ¿de acuerdo? Y entonces Activision se cubra las espaldas pero llevando a cabo simplemente un hecho que es la observación se puede entender que la imagen que han tomado para hacer esto de aquí está basada o inspirada en el tema de la Segunda Guerra Mundial como os acabo de comentar ¿ok? Con lo cual lo mejor que puede hacer Activision es tenga o no razón lo hayan hecho queriendo sin querer sea una casualidad o no quitarlo ¿quitarlo? ¿por qué? porque no ganan nada con esto y pueden tener muchos problemas por ejemplo en Alemania en Polonia en Austria donde principalmente todo esto está muy perseguido por el tema de la Segunda Guerra Mundial ¿ok? En otro orden del día vamos a hablar de esta información que os voy a enseñar que acaba de salir exactamente hace unos minutos que Xbox confirma que tendrá una transmisión en vivo del próximo Age of Empires el próximo mes hablando de la nueva jugabilidad y detalles de Age of Empires 4 que se compartirá en un evento de 30 minutos para quien no conozca el videojuego os voy a poner aquí un trailer mientras os hablo del mismo ¿de acuerdo? voy a bajar un poco la música aquí como podéis ver el 10 de abril a las 9 12 dependiendo la hora de cada estado o en este caso de cada zona de la costa porque es hora este hora oeste de los Estados Unidos Age of Empires 4 hará su aparición o por lo menos se hablará más de él ¿de acuerdo? en un nuevo evento programado por Xbox y esto es una grandísima noticia porque el seguimiento que tiene por parte de la comunidad de Age of Empires este nuevo título es realmente amplio es súper esperado y por lo que estamos viendo va a dar un paso adelante de lo que teníamos anteriormente en esta franquicia concretamente el 10 de abril te invitan a ser parte de la historia con este nuevo videojuego el cual como podéis ver tiene una pinta de ser absolutamente espectacular ¿ok? y esta es una gran noticia ¿por qué? porque este es uno de los grandes títulos que evidentemente vendrá al mundo del PC no hay noticia de que este juego salga en videoconsola ¿de acuerdo? pero siendo un juego de Xbox Studios probablemente aquí Age of Empires podría aparecer quieras o no en el tema del Game Pass y poder tener un juego más dentro del Game Pass desde el punto de vista de que es un gran título el cual por mucha gente es esperado sobre todo en el mundo del PC y en otro orden del día vamos a ver esta noticia que está confirmada que es que Octopath Traveler y otros juegos como Yakuza 6 Narita Boy etcétera videoconsolas y PC para esto voy a coger la imagen que estáis viendo en pantalla la voy a ampliar para que todo el mundo la vea voy a ponerla aquí en pantalla y vamos a ampliarla lo máximo que pueda y la vamos a ver para entender todos los títulos que salen ¿por qué? porque aquí tenéis la imagen con todos los títulos y tenemos el Outriders del cual hablamos el otro día que saldrá en el Game Pass el 1 de abril tenemos el Undertale en videoconsola en PC y en el tema de la nube tenemos el Yakuza 6 en videoconsola PC y en el tema de la nube el Narita Boy tres cuartos de lo mismo videoconsola PC y el tema de la nube el Empire of Sin un videojuego muy muy entretenido en consolas PC y el tema de la nube el Star Wars Squadron exclusivo para consolas dentro del EA Play un EA Play que se ha dicho que dentro de poco también llegará al PC en esta versión dentro del Game Pass de acuerdo esto se ha dicho vamos a ver en cuanto tiempo tarda Xbox de meter el EA Play en el Game Pass de PC pero por el momento el Star Wars Squadron llega a videoconsolas y luego tenemos la noticia del día que llegará Octopath Traveler al tema de consolas y PC esta es una doble noticia que ahora entraré a definir pero voy a acabar hablando de los juegos que hay que son el Genesis Noir con consola y PC el Nier Automata que llegará a PC el Torchlight 3 que llegará a PC el Deadfire que llegará a PC y el Supralang que llegará a PC pero como os digo voy a centrarme en Octopath Traveler ¿por qué? porque aquí se consiguen dos cosas primero otro movimiento de Xbox con Square Enix la cual le ha cedido otro juego para el Game Pass evidentemente previo pago del acuerdo que tengan probablemente sea un acuerdo negociado hemos visto Outriders hemos visto Octopath Traveler habrán pagado por tener varios juegos de en este caso Square Enix faltará por ver cuáles son los próximos si es que hay alguno más y segundo dentro de este movimiento este juego que era exclusivo para consolas de Nintendo Switch aparece por primera vez en otra plataforma de consolas en el tema de Xbox con lo cual aquí Xbox se apunta a otro tanto dentro de un videojuego el cual es muy deseado dentro de la comunidad porque ha sido muy laureado como RPG y ha obtenido muchísimos premios a lo largo del año este juego salió en 2018 y durante 2019 y 2020 ha sido muy laureado de hecho ha sido bastante vendido es uno de los juegos de en este caso Square Enix que ha superado los 2 millones y medio de unidades vendidas en todas las plataformas Nintendo Switch y PC desde que se lanzó y fue de los primeros éxitos de third party dentro de Nintendo Switch como yo comenté en este canal ok y dentro de todas estas noticias la noticia de que Octopath Traveler llegue al tema de Xbox Game Pass es una gran noticia para los usuarios de Game Pass que ven como otro gran título se suma a la lista y como podéis ver en pantalla parece ya interminable de grandes títulos que jugar en este mes de marzo barra principios de abril a los que hay que añadir todos los juegos de PC que ya vimos en vídeos anteriores con lo cual los usuarios de Game Pass entre los cuales yo me incluyo debemos estar muy contentos por el tratamiento de Xbox y de Microsoft a esta plataforma la cual está llanando de juegos y juegazos mes tras mes ¿de acuerdo? cierto es que dentro de un tiempo algunos desaparecerán entrarán otros etcétera esto ya lo sabemos pero por el momento le dan la oportunidad a los jugadores de jugar estos títulos con la membresía del Game Pass ¿ok? y por último una noticia de marketing una noticia graciosa una noticia que quiero compartir con vosotros ¿por qué? porque ¿os acordáis de la nevera de Xbox? pues la nevera de Xbox ahora os explicaré por qué es una nevera la nueva Xbox Series X ¿de acuerdo? y cómo siguen el meme ¿por qué? porque hay una noticia la cual dice lo siguiente Xbox continúa el meme de los nuevos de los nuevos mini refrigeradores o mini neveras de las series X el último truco de marketing de Microsoft promueve las bebidas energéticas ZOA de Dwayne Johnson la Roca Johnson ¿de acuerdo? dentro de estas neveras aquí podéis ver la marca ZOA que quien no conozca ZOA es la bebida energética de Dwayne Johnson no es una marca conocida fuera de Estados Unidos os lo comunico desde aquí y esta marca que tiene un logotipo así rollo tribal que podéis ver en pantalla aquí con la Z la O y la A que parece el logotipo de Playstation ¿de acuerdo? este triángulo pues parece ser que ha llegado un acuerdo promocional con Xbox debido a que Dwayne Johnson como bien sabéis tiene un vínculo con Microsoft desde hace mucho tiempo desde la primera Xbox que patrocina a Xbox ¿ok? pero dicho esto que veáis el tema de Dwayne Johnson con las latas a las cuales como podéis ver aquí se están lanzando las acciones promocionales voy a bajar el volumen para que lo podáis ver bien en estas cajas promocionales The Rock en su Instagram ha anunciado como llegan a los usuarios para hacer la promoción de estos productos ¿ok? pues como os digo la acción publicitaria de Xbox con este señor no es solamente por querer hacerle el favor a The Rock de hacer el meme con la marca de Xbox como podéis ver aquí en esta nevera que aparece dentro de este destaca ¿ok? esto lo hacen y esto lo explico ¿de acuerdo? ¿por qué? porque Xbox desde el lanzamiento de este producto del tema de la Xbox Series X aprovechó para el meme de la nevera hacer algo viral ¿y por qué lo hizo así? porque una nevera significa para Xbox algo positivo dentro de su comunicación sí, como lo oís hay gente que piensa el meme de la nevera fue los haters de Playstation quien lo crearon para hacerle daño a la marca Xbox y la realidad es que no realmente ese meme lo creó la propia Xbox desde el departamento de marketing ¿por qué? porque las connotaciones positivas de la nevera se llevaron a la Xbox Series X y vosotros me diréis ¿qué connotaciones positivas puede tener una nevera? pues una nevera tiene la condición positiva de la consola Xbox Series X por el tema de la refrigeración y por el tema del enfriamiento ¿lo entendéis? cuando Xbox a través de sus jefes de marketing lanzó la comunicación de la nevera que este meme lo sacaron en un evento en el cual estuvieron hablando Phil Spencer con el responsable de marketing en un evento y se vio a Xbox como nevera detrás de él lo aprovecharon para dejarle claro al mundo de que la Xbox Series X sería una consola muy potente pero al igual con esta comunicación de marketing de presentarla como una nevera daba la sensación de que el producto no se calentaría sino que se enfriaría para que me entendáis Xbox en ningún momento hubiera hecho una técnica de marketing anunciando la Xbox Series X como un cenicero como un volcán o como un horno ¿por qué? porque la connotación negativa se vincularía al producto en cambio Xbox aprovechó muchísimo el tema de la nevera para vincular condiciones positivas ¿por qué? porque la consola se vinculaba a un producto que se podía enfriar un producto frío un producto que no se calentaba un producto que con la vinculación de la nevera en la mente del consumidor se posicionaba mucho mejor ¿de acuerdo? aprovechando un meme un meme que como bien dice la noticia están extendiendo hasta la saciedad incluso apoyando a este proyecto de The Rock Dwayne Johnson el cual con bebidas energéticas hace este material promocional de marketing entregándoselo a los usuarios que hacen las promociones de los mismos ¿ok? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ponedme en la caja de comentarios ¿qué opináis al respecto de todas estas noticias? unas noticias las cuales tendréis en la caja de descripción para todo aquel que las quiera ver y yo para la próxima os prometo traer otro nuevo vídeo que no separe esta locura de YouTube la cual estoy dividida entre los manigators de las marcas que a veces no os dejan ver la realidad ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!